¿Qué es el objetivo de la destitución de FICA? Con Papi Olivier, a las 10 de la mañana iremos al Palacio de Justicia, pero también iremos al Ayuntamiento e iremos a la Gobernación. Entendemos que aquí hay demandas que no se han cumplido, que no se han materializado y que este pueblo ha venido exigiendo por mucho tiempo y por las cuales murió el compañero Vladimir Lantigo. En ese sentido, se reinicia la lucha y vamos a ir ascendiendo y vamos profundizando y radicalizando la lucha a medida que vaya pasando el tiempo, si no se resuelven los problemas o la demanda que nosotros estamos planteando. Gracias. 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 Gracias.